Hoy fue el día, día en que comenzó a operar el pase de movilidad, documento que sirve para transitar en la ciudad en cuarentena sin necesidad de tener un permiso individual. Este pase de movilidad permitirá realizar un desplazamiento por comunas que estén en fase de cuarentena o transición sin la necesidad de un permiso adicional. Es decir, las personas que sean portadores de este pase podrán realizar las actividades que estén permitidas de acuerdo a la fase en la que se encuentre su comuna sin la necesidad de obtener un permiso en comisaría virtual. Una medida que tiene contentos a quienes habían completado su proceso de inoculación. Ellos creen que es una medida justa, pero que como ciudadanos tienen una libertad que la asumen con mucha responsabilidad. Me parece muy bien porque realmente no hay como entenderlo. Si dan pase se enojan, si no lo dejan salir también. Entonces creo que esto es un buen ejemplo. Más rápido, más rápido y igual alto control y eso es bueno. La gente está aprendiendo a utilizar este papelito. Ojalá tomar conciencia y para que salgamos de una de todo esto. Me parece bien porque entendiendo que esto solo permite la movilidad, ¿no es cierto? Y siempre cumpliendo los pasos a paso que hay que cumplir. Pero además esto también es un tema de responsabilidad personal. Y yo creo que por ahí va la cosa. Independiente de las cuarentenas, si hay o no hay, uno tiene que protegerse y ser responsable consigo mismo. Muy buena idea. Ojalá que la gente que no se ha vacunado, que lo haga. Porque es lo más importante. Especialmente la juventud, que son los que requieren más, porque son los que más se pueden mover. Y nosotros los antiguos ya poco, no movemos. Pero no nos movemos, es igual. En esa línea, la Coordinadora de Seguridad Pública aseguró que se pueden realizar traslados entre Punta Arenas y Puerto Natales con el pase de movilidad. ¿El pase de movilidad permite traslados entre comunas en cuarentena? Por ejemplo, entre Punta Arenas y Puerto Natales? Sí, efectivamente. Este pase de movilidad nos permite desplazarnos a otras comunas que estén en cuarentena siempre que estén dentro de nuestra misma región. Lo que no se puede realizar, o no podemos realizar un desplazamiento a una comuna que esté en cuarentena que sea de otra región. Este permiso, este pase, solamente podrá ser utilizado en comunas de otras regiones que se encuentren desde una fase 2 en adelante. Los vacunados reciben felices este pase, que sirve para circular de manera más libre en la ciudad, pero ojo, no descuidando las medidas sanitarias vigentes del Plan Paso a Paso. ¡Gracias!